Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, esta tiene que ver precisamente con la francesa Peugeot porque Peugeot va a desarrollar un hypercar de producción después de su regreso al WEC y bueno, el retorno de esta automotriz francesa al campeonato mundial de resistencia tiene una gran consecuencia en nosotras que el desarrollo de un auto deportivo de altas prestaciones y bueno, vamos a mencionar aquí el tema bueno, cuando se habla de los deportivos más salvajes del momento especialmente de aquellos que se consideran como hypercar o supercar inmediatamente se nos viene a la cabeza varias marcas que destacar al respecto entre las cuales no está la francesa Peugeot sin embargo esto podía ser distinto en un futuro muy lejano ya que la marca Gala ya confirmó su vuelta al WEC y bueno, eso implica que un modelo de altas prestaciones podría llegar al mercado bueno, la FIA introdujo una nueva clase de hypercars para el campeonato mundial de resistencia que se va a lanzar para la temporada 2020-2021 el objetivo principal del nuevo proyecto es garantizar que los fabricantes automotrices tengan presupuestos significativamente más pequeños no más grandes que un cuarto de los niveles actuales en la categoría del MP1 sin olvidarnos de la libertad de diseño que tendrán las marcas para crear un prototipo basado en un hypercar de calle bueno, las regulaciones de la nueva serie dictan que cada fabricante debe construir al menos 20 ejemplares legales para la carretera de los hypercars que se van a utilizar en carreras y bueno, en pocas palabras un deportivo de altas prestaciones con insignia de la francesa Peugeot debería lanzarse dentro de los próximos años y se espera obtener más novedades al respecto muy pronto ya que la marca prometió que los nuevos detalles del programa se van a anunciar a principios del próximo año, es decir 2020 y bueno, recordemos que la marca francesa Peugeot ya tuvo presencia en el Mundial de Resistencia en el Mundial de Resistencia hace unos años hace unos años y abandonaron esta categoría en el año 2011 sin antes lograr una importante victoria en las 24 horas de Le Mans en el año 2009 con el Peugeot 908 HDI FAP LMP1 este no es el único triunfo de la automotriz francesa en la carrera de resistencia más conocida al mundo porque ya terminaron en lo más alto del podio en los años 1992 y 1993 y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!